Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Hoy es día de celebración, de fiesta, celebramos las obras poderosas y fieles del Señor. El Señor nos ha llenado de gozo, de alegría, ha espantado la tristeza, ha roto nuestras cadenas, y hemos venido a dar culto a su divina persona. En este ambiente, y con la santa unción de la presencia del Espíritu, te bendecimos, bendecimos tu vida, tu casa, y a todos los tuyos, y oramos al Señor que manifieste su generosidad en tu vida en este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica de primera, de Corintios 10, 14. Antes de leer el 14, podemos comenzar con el 12, para que entendamos el contexto. Dice así que, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Sigan. No os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ahora bien, por tanto, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a ver los versículos que siguen. Como asensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dejémoslo ahí. Está hablando en el contexto de... Pablo habla de la idolatría que se practicaba en Corinto y enseña a los corintios a apartarse de toda práctica de adoración que sea pagana. Y ahí dice, huid de la idolatría. Vamos a leer ahora el otro pasaje. Primera de Corintios 6, 18. Y dice aquí, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vamos a seguir. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Si se dan cuenta, volvamos al versículo 18. Dice aquí, huid de la fornicación. Hay dos imperativos ahí, que es el mismo, huid. Huid de la idolatría. Huid de la fornicación. El apóstol Pablo, vamos a seguir estudiando, enseñaba a los hermanos a huir. En el mundo, entre los hombres, el que huye es un cobarde. Pero en el Espíritu, el que le huye a la tentación, es el más valiente. Y es bueno que entendamos, amados, Nadie corre, nadie corre por correr. Generalmente, nosotros corremos de cualquier persona o cosa que nos amenace. Todo lo que constituye un peligro o todo aquello que consideramos que nos puede dañar y que es más fuerte que nosotros. Nadie corre a lo que puede vencer o a lo inofensivo. Cuando yo preparaba esta palabra, me vino la imagen de lo que pasó aquí el 11 de septiembre del 2001. Y las imágenes se pasan a veces, especialmente en los aniversarios de ese desastre. Y vemos tantas personas corriendo en todas las direcciones. ¿Cuántos se lanzaron al espacio corriendo del fuego? ¿Y cuántos otros en todas las direcciones? Uno para acá, otro para allá, otro para acá. Todos tratando de escapar. Porque se sentían amenazados. Cuando viene un tsunami y se sabe, y la gente lo ve venir, la gente corre. Cuando hay un fuego, la gente corre. Cuando se levanta un loco con un arma y comienza a disparar en un centro comercial, y usted está allí, usted no vaya a saludarlo. Usted corre. Corremos de todo aquello que constituye un peligro o una amenaza para nosotros. Como dije, nadie corre a algo inofensivo. Salvo algunas mujeres que ven una cucaracha y rompen toda la cocina corriendo y ese es un ratón terrible. Pero ya es un asunto de fobia. No, porque ¿qué te va a hacer esa pobre cucaracha? Y ese ratoncito. Bueno, se puede enfermar, pero no, no se va a herir. Pero generalmente corremos a las cosas a las cuales tememos, las cuales pueden poner nuestra seguridad física en amenaza. Tenemos ejemplos en la Biblia. Yo voy a mostrar algunos ejemplos de correr. Por ejemplo, en Mateo 2.13, el mismo Dios ordenó a José a correr. Vamos a aprovechar esos textos rapidito así ahorramos tiempo. Mateo 2.13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. Ahí está Dios diciéndole, dándole instrucción a José que huya porque había una amenaza contra el niño Jesús que nacía y ahí es Dios que está ordenando huye. Había un peligro el rey Herodes que se caracterizaba por ser un hombre cruel y que el diablo quería destruir como en Egipto al que había nacido para redimir al hombre y el Señor se adelantó y dijo, corre, muévete. Jesús enseñó también en Mateo 10.23 vamos a poner allí en Mateo 10.23 dice cuando os persigan en esta ciudad huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre. Ahí está hablando cuando ustedes sean perseguidos corran a la próxima ciudad escapen por sus vidas. Miren lo que dice Mateo 24 24.16 hablando más o menos de lo mismo pero aquí está hablando del sermón escatológico de los últimos días entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que sigue y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa está hablando cuando advirtiendo acerca de la destrucción de Jerusalén que sucedió tres décadas después más o menos en el año 70 cuando los humanos destruyeron el templo pero ahí está diciendo ponen el versículo el versículo 33 perdón el versículo 26 el anterior entonces los que estén en Judea huyan a los montes fíjense que cada vez que habla aquí de huir es a una amenaza a un peligro solamente los impíos huyen sin que nadie los persiga un paranoico que quiere que lo están persiguiendo y generalmente no es así pero Dios a todos nos dio un instinto de preservación o conservación si en este momento suenan las alarmas y se dice fuego usted dice pastor lo amo lo respeto mucho pero yo voy a correr y estoy seguro que en dos minutos no hay nadie aquí aquí adentro porque corremos al peligro a lo que nos amenaza Dios le dijo también a Israel en Jeremías 51 6 huide en medio de Babilonia huide en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová le dará su pago en el tiempo de la venganza de Jehová le dará su pago está hablando también salir en medio de ellos pueblo mío sea un peligro Babilonia porque Dios tenía una amenaza contra Babilonia entonces quería sacar a su pueblo de allí eso tiene una implicación espiritual muy grande porque ahora Babilonia no es un poder político es un poder religioso y durante los 20 siglos ese poder de Babilonia persiguió a la iglesia y mató a millones de hijos de Dios otro último texto es Amos capítulo 19 los versículos 18 al 20 Amos 5 18 hasta el 20 están conmigo Amos 5 18 al 20 dice hay de los que desean el día de Jehová para que queréis ese día de Jehová será de tinieblas y no de luz como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso y como si entrar en casa y se apoyar y apoyar en su mano en la pared y le muerde una culebra no será el día de Jehová tinieblas sino luz oscuridad que no tiene resplandor wow el día de Dios va a ser así los impíos correrán de su presencia como el que corre le corre un león pero cuando cree que ella escapó le sale el oso y cuando termine lo muerde una serpiente pero ahí dice que corre si usted ve un león usted no dice ay que lindo animal ay parece un gato grande que lindo solamente que tiene este gato tiene melena es un felino no yo espero usted va a correr si está normal se va a correr no es así entonces mostré estos pasajes para para confirmar que el ser humano corre cuando se siente amenazado corremos del peligro cuando el apóstol Pablo dice cuando Dios dice huir de Babilonia es porque había un peligro para el pueblo de Dios en Babilonia y lo hay todavía Dios hace muchos siglos que está diciendo a los santos salid en medio de ella pueblo mío y no participéis de sus pecados hay un peligro en Babilonia en el día de Jehová va a ser los que van a correr son los impíos nosotros no vamos a correr en el día de Jehová pero mostré este texto este pasaje para decir que uno le corre a un león a un oso a una culebra no es así ahora aplicando por qué correr a la idolatría pero pero voy a concentrarme primeramente en la fornicación cuando oraba el Señor diciéndole Señor qué mensaje tú quieres para el jubileo ya el Señor me había dado como alguna ráfaga de iluminación días antes y yo no yo no captaba pero me hizo me dijo así el Señor entendí que me dijo hemos hablado porque él es que da los mensajes de muchas cosas pero hay algo que hay que hablar a mi pueblo y es del peligro de la fornicación dice Pablo que todos los pecados son contra cualquier otra cosa pero la fornicación es contra el cuerpo hay una fornicación personal una fornicación espiritual porque la iglesia es individualmente somos el cuerpo somos cuerpo de Cristo templo del Espíritu Santo pero colectivamente también somos el templo del Espíritu Santo la iglesia la iglesia cuando practica la idolatría porque la idolatría es fornicación espiritual que es idolatría de hecho en el contexto Pablo dice el que se une con una ramera y tiene relación íntima con ella se vuelve una carne con ella pensando en el Génesis ya no serán más dos sino una sola carne y el texto que sigue dice pero el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor entonces sigue hablando de los cultos de Corinto donde había una mezcla y Pablo el apóstol decía que relación tiene Cristo con Belial entonces ahí en la Santa Cena él dice como ustedes pueden adorar a Dios en la Cena del Señor que había un desastre y un desorden como adoran los paganos y como ustedes pueden introducir cosas paganas en el culto a Dios que comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas entonces el apóstol miró que la relación íntima con Dios que es la adoración porque es bueno que sepan y lo estoy incluyendo en el libro que estamos escribiendo de la adoración que lo que es la relación sexual en la vida de una pareja es la adoración en la relación con el esposo Dios suena raro pero la Biblia lo revela por toda la palabra el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor la adoración es intimidad con Dios es el clímax en la relación así como sucede con los esposos es cuando los dos se hacen uno hoy estamos nos estamos convirtiendo en uno con el Señor hoy adorando a Dios en la intimidad aquí nos estamos haciendo uno con el Señor todo lo que hacemos al salir por ahí durante la semana es nuestra relación con Dios si nuestra relación con Dios durante la semana es agradable delante del Señor y hay amor y hay buena comunión con Dios y hay respeto a Dios y vivimos siendo fieles al esposo cuando venimos a la intimidad aquí al coito como se le llama a la intimidad de los esposos y venimos a la intimidad acá entonces va a haber clímax va a haber plena satisfacción la iglesia se satisface en en darle al Señor lo mejor y el esposo mira mira desde arriba y se complace porque hay una buena relación cuando los esposos tienen una buena relación en la vida diaria no hay que hacer mucha preparación en la intimidad así pasa con la adoración amén pero en la fornicación espiritual podemos introducir muchas cosas feas que vienen de Babilonia salir de en medio de ellos pueblo mío hay una fornicación colectiva y esa tiene que ver con el culto a Dios y la iglesia debe santificar el culto a Dios y no introducir ningún elemento que sea de fornicación en el libro hablo mucho yo me detengo en eso porque es muy importante que entendamos eso porque somos la desposada del Cordero entonces hay una idolatría en hay una idolatría hay una fornicación idolatría es fornicación espiritual y tiene que ver con el culto a Dios la adoración a Dios entonces así como Israel sirve en pos de otros amantes así podemos introducir amantes cosas raras en el culto a Dios y entonces estamos pecando contra el cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo mora en el cuerpo en nosotros así pasa personalmente la fornicación personal tiene que ver cuando nosotros tenemos una relación ilegítima con una persona que no es nuestro esposo o esposa o una pareja yo quiero decirte que en el Nuevo Testamento cuando usa la palabra la palabra fornicación es más que tener una esposa o un amante la palabra fornicación en el Nuevo Testamento significa todo incluye todo lo que es promiscuidad sexual aberraciones sexuales que había bastante en Corinto entonces aplicándolo hoy pornografía que es tan común tan común cuántas personas están atadas a la pornografía incluyendo ministros yo leí una revista de uno de los concilios el más grande de los concilios pentecostales una revista una revista ministerial hicieron una encuesta y yo creo que era el 20% de los ministros que practicaban o sea habían pornografía esos son un 20% de los que llamaban pidiendo alguna ayuda espiritual quiere decir y los que no se atreven a llamar un 20% eso es terrible amados eso muestra la corrupción que hay en la iglesia entonces es cobarde el cristiano que por alguna razón cuando estaba en el mundo o después cayó en la tentación de bregar con la pornografía y si usted dice yo amo al Señor yo fui redimido yo fui librado de la corrupción que hay en el mundo yo voy a correr de esta fornicación yo no voy a dañar mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo yo fui salvado para ser santo y corro a lo que es corrupción no es valentía eso igualmente porque la fornicación comienza con los ojos cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón comienza aquí en la mente pero ya cuando el hecho es consumado como cuando usted toma una mujer o un hombre que no es su pareja que abunda tanto amados cuantas iglesias se han desgraciado por los escándalos nosotros vivimos en años pasados eso yo no estaba pensando en nada de eso porque hasta ahora me acordé porque estoy hablando de los demás también ha sucedido entre nosotros y quien sabe lo que está aconteciendo porque si Dios ustedes saben que esto es mi tema creo que es la primera vez que hablo así directamente de esto porque Dios en todos los años que estoy predicando es la primera vez que hablo de esto y fue porque Dios me hizo mirar háblale a mi pueblo de eso háblale a mi pueblo de eso hay una alarma que Dios que Dios suena amados alarma yo estaba pensando en el caso de Lot que Jesús usó a Lot como una figura para hablar de que los días finales serán como los días de Lot y habla de la mujer de Lot que miró hacia atrás y yo me puse a pensar la misericordia que tuvo Dios con Lot ustedes saben que Lot en su egoísmo y en su traición porque fue una traición a su tío Abraham que lo sacó de allá y lo trajo y después quería sacar provecho y quería robarle la bendición que Dios le estaba dando entonces cuando Abraham en su en su altruismo o desprendimiento le dice mira si te vas a la derecha me voy a la izquierda igualmente al revés pero no peleemos somos hermanos él dice que puso los ojos hacia Sodoma y quiso sacar provecho del siervo de Dios porque Sodoma naturalmente era la gran ciudad había comercio había allí recursos había quizás escuelas para los hijos y cuantas cosas que hay en las grandes ciudades y él vio ventaja y salió hacia allá fue poniendo su tienda hacia Sodoma ustedes saben la historia cuando los ángeles llegan a Sodoma no vienen a Sodoma no venían a destruir a Sodoma venían a medir dice iban a medir el nivel de corrupción que había en Sodoma entonces cuando los habitantes de Sodoma y de Gomorra quisieron vivir homosexualmente con los ángeles ahí pusieron la última gota y revelaron ahí la balanza se inclinó y el juicio vino automático y hoy espiritualmente estas dos ciudades son un referendo para nosotros de lo que es la corrupción sexual querían vivir aún con los ángeles de Dios entonces Dios me dijo Dios me dijo un momento dado o allá o acá me vino y me dijo yo no yo no estaba sacando a a a a a a a a simplemente lo estaba sacando para librarlo del fuego yo no estaba tratando de librarlo del fuego de la destrucción de Sodoma yo lo quise sacar de allí corre escapa por tu vida pero el peligro no es el fuego que amenaza a tu cuerpo el peligro es la corrupción que ha dañado a tu familia y de hecho se reveló después cuando las dos hijas lo emborracharon para tener hijos con él y la esposa miró hacia atrás y la Biblia enseña la Biblia enseña que la idolatría es avaricia lo vamos a ver después es avaricia tenía los ojos allá hay tantas verdades espirituales en las narrativas bíblicas y Dios me dijo yo no lo saqué tanto para librarlo del fuego yo lo saqué para librarlo de la corrupción tuve misericordia de él porque este cuerpo tarde o temprano se va a deshacer pero el espiritual permanece ese es el que hay que cuidar y todo lo que amenaza en nuestra vida espiritual hay que correr hay que huir huir piense en cualquier cosa en este momento que está arruinando tu vida espiritual no solamente la idolatría no solamente la fornicación que ambas cosas es una misma cosa porque idolatría según la Biblia y en el contexto de Pablo es fornicación espiritual con los ídolos y hay entonces hay la fornicación es del cuerpo de nosotros toda infidelidad a Dios si tenemos otros amantes significa el trabajo la distracción la diversión todo lo que te aparta de Dios y que reemplaza a Dios sustituye a Dios es un amante y eso es infidelidad conyugal en la relación con el Señor hay que huir de eso como dicen en el lenguaje del pueblo sácale el cuerpo bien coloquial sácale el cuerpo escuchen amados quiero pongan el texto ahí de Colosense 3.5 Colosense 3.5 haced morir pues lo terrenal entre vosotros miren ustedes fornicación en la lista impureza pasiones desordenadas malos deseos todo Pablo cuando habla así está hablando de la fornicación porque incluye todo lo que es impuro todas las pasiones locas toda práctica sexual promiscua que era muy común en Corinto impureza pasiones desordenadas malos deseos incluye todo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y dice y avaricia que es que cosa idolatría es la misma cosa ahí está juntitas otra vez idolatría fornicación contra Dios en el sentido espiritual y fornicación física cuando nuestro cuerpo lo exponemos y pecamos contra nuestro cuerpo que también es templo del Espíritu Santo pensemos amados en un tiempo como este donde Satanás ha logrado por décadas décadas aún legalizar el mal todos todos los excesos sexuales están legalizados y van a seguir legalizando más cosas porque hay unos argumentos unos argumentos unos sofismas tan inaceptables que yo digo será verdad que ellos lo creen los políticos los jueces y todas esas personas que dirigen las naciones que llaman libertad al libertinaje y que llaman progresismo a todo lo que está destruyendo la civilización y todos los logros del hombre amenazando los valores que se han preservado por milenios le llaman progresismo y a los que practican esas cosas y están de acuerdo le llaman progresistas santo Dios yo creo que progreso es avanzar más de lo que tenemos pero destruir lo bueno que hemos edificado por milenios como el hogar la familia los valores familiares destruyéndolo para para darle para darle derechos humanos a los humanos torcidos la iglesia la iglesia es la sal de la tierra la sal puede preservar por un tiempo como la refrigeración puede preservar por un tiempo porque hay un momento que la refrigeración ya se descompone el alimento igualmente pasa con la sal la sal tiene un límite la iglesia está preservando las cosas hasta que Cristo venga o hasta que Dios decida intervenir amén tenemos que hacer nuestro trabajo pero el que va a acabar con la corrupción es el Señor el que va a acabar con la inmoralidad y va a limpiar a su creación de las inmundicias del pecado es el Rey de los siglos cuando vengan las nubes del cielo pero la iglesia está encargada de limpiar el campamento cada israelita en el desierto se imaginan ustedes un millón de personas en un desierto haciendo sus necesidades ahí no había inodoro ni siquiera letrina amados un millón de personas pero Dios fue sabio Dios le dijo a cada israelita cómprense una estaca dice tome el estaca y saque los excrementos de sus tiendas porque Jehová está en medio de ti cuando Dios mandaba purificarse era porque yo estoy en medio de vosotros no está el Señor en medio de nosotros amados está en tu vida dentro de ti el Espíritu Santo mora en ti el Espíritu Santo mora en tu casa el Espíritu Santo mora en los creyentes cuando nos reunimos y aunque no nos reunamos somos el cuerpo de Cristo aunque estemos esparcidos ahora esto puede ser un lindo sermón y podemos aplaudir pero esto es serio esto es más serio que la palabra serio amados hay que huir hay que correr nosotros como iglesia no podemos cambiar al mundo pero podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros así que pensemos en todas aquellas cosas de las cuales hay que correr huir quiero que veamos algo primera de Timoteo capítulo 6 vamos con el 6 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento vamos a ir leyendo allá siga con el 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo y este dice estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición miren la palabra la palabra apunten ahí codicias la idolatría que es leímos ya colosenses que leímos que decía la avaricia es idolatría la codicia en este caso en el contexto del dinero no esa idolatría ahora sigamos con el 10 porque los que quieren dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos codiciando otra vez se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores párate ahí párate ahí para que vayamos ilustrando esto fueron extraviados amados nosotros estamos en el mundo y estamos en el medio tenemos dos direcciones hacia donde correr o corremos para el mundo de donde Dios nos sacó o tomamos la cruz y seguimos a Cristo cuando cantamos la primera canción creo que fue el Señor me dijo ahí está el mensaje he decidido seguir a Cristo el Señor dijo que no dejaré casa mujer hijo trabajo por seguirme a mí no es digno de mí el que quiera seguirme tome su cruz every day cada día y sígame nosotros salimos del mundo salimos del mundo salimos de Sodoma y de Gomorra y salimos corriendo de la corrupción que había en el mundo para seguir a Cristo amén amén escuchen ahora aquí habla que la codicia el amor al dinero extraviaron de la fe en otras palabras que por la codicia lo que lo que le pasó a la mujer de Lot que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal la advertencia es que muchos por el amor al dinero por la avaricia no porque el dinero sea malo sino el que está dañando es el corazón y la codicia del dinero que es aquí en el corazón pero yo veo acá el ejemplo de la codicia que por la codicia se extraviaron de la fe en otras palabras dejaron de correr la carrera de la fe detrás de Cristo y se regresaron como la mujer de Lot que aunque no se devolvió la mente la tenía en Sodoma amados si decidimos salir salir del mundo para seguir a Cristo salgamos y sigamos a Cristo sigamos y dice y fueron traspasados de muchos dolores porque es terrible que si Dios lo sacó a usted de todo eso usted ahora se regrese de la codicia de la idolatría dice el Señor de la fornicación y dice escuchen ahora escuchen ahora más tú muchos volvieron hacia atrás por la codicia y dejaron la fe y fueron perjudicados ahora viene el mensaje para Timoteo y para ti más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas oh Juan Granamés huye de estas cosas y Dios te dice hermano hermano corre 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 muévete corre como Dios le digo a Lot muévete escapa por tu vida porque hemos excedido a Sodoma y a Gomorra en corrupción e inmoralidad hay que correr cuántos son hombres y mujeres de Dios a ver levanta las manos yo no veo ninguna mano que está abajo cuántos son mujeres hombres y mujeres de Dios el mensaje es para ti para mí hay que correr huye hermano huye 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 escapa por tu vida corre es tiempo de correr Hugo Graciela hay que decírselo a la iglesia hay que correr hay que salir por muchos meses Dios nos sacó a la iglesia del mundo del lugar de adoración y nos llevó a un cautiverio pero ahora no está diciendo salgan de Babilonia pueblo mío escapen escuchen miren este texto miren como yo lo interpreto muchos se extraviaron de la fe y por el amor al dinero y a la codicia se regresaron a la vida pasada y dice no Timoteo que son huye tú huye 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 pero no para allá de donde Dios se sacó sino a seguir a Jesús sigue a Jesús sigue el camino y dice huye de estas cosas y sigue sigue que el camino de Cristo justicia piedad fe amor paciencia mansedumbre ese es el camino ese es el camino sigue sigue huye de donde saliste y sigue al que te dijo follow me sígueme huye de estas cosas y sigue la justicia que es el mensaje del evangelio hay que vivir en justicia sigue la piedad la piedad la piedad ahí según Pablo es lo que contrarresta dice que muchos por el dinero han perdido todo pero gran ganancia es la piedad sigue la piedad porque el ejercicio corporal ayuda pero poco te baja unos cuantos kilos pero la piedad tiene beneficios para esta vida y para el siglo venidero sigue la piedad sigue el camino de la justicia sigue el camino de la piedad sigue el camino de la fe sigue el camino del amor sigue el camino de la paciencia y de la mansedumbre noten ustedes el contraste huye sigue huye sigue versículo que sigue ahora viene pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de todos sus testigos pelea la buena batalla de la fe amado escúcheme aquí no está diciendo pelea en otras palabras me vuelvo al mundo a destruir a destruir al mundo destruir al mundo destruir al mundo no 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 yo no tengo que destruir al mundo ya Cristo destruyó al diablo al mundo al pecado yo tengo que salir de ahí de donde Dios me sacó y escúchame pelear la buena batalla no es regresar a espadear con el diablo no 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 la buena batalla es vencer al pecado que está en ti crucificar la carne apartarte de los deseos de la carne de los deseos de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida eso es pelear en otras batallas nosotros pensamos en este contexto que pelear la buena batalla es pelear contra la tentación amados Dios no te mandó a pelear contra la tentación ya la tentación está vencida Dios no te mandó a vencer el diablo sino a resistirlo resistirte al diablo y el que va a correr de ti el huirá de vosotros la mejor manera de enfrentar la tentación y vencerla es correr de ella ¿saben por qué? porque la tentación no está allá la tentación está aquí Santiago dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias en otras palabras si yo tengo el enemigo aquí adentro y viene ahí amado lo tengo acá y lo tengo allá escúchame escúchame en este contexto correr es vencer porque amados amados que es una tentación han oído la historia que siempre les he contado del niño que tenía hambre no tenía comida y se metió a un supermercado y fue allí al apartamento de frutas y una montaña de manzanas y mirando todas las cámaras y los espejos y las cosas así y toma una manzana bien grande y bonita y ya se la iba a llevar y dice ay no y la pone y sigue disimulando la toma se la va a llevar y por dentro dice no, no, no robar es pecado y lo pone otra vez y sigue y duró mucho tiempo la pone y de momento cuando estén en ese vaivén viene un empleado del supermercado y le dice ajá te la quería llevar dice no señor todo lo contrario no me la quería llevar tentación es me la quiero llevar y no me la quiero llevar esa es tentación me la quiero llevar y no me la quiero llevar entonces que tal si el niño dice sabe como se te mete a batalla yo me voy de aquí corre de la tentación donde quiera que tú veas que hay un conflicto donde hay una atracción hacia ti una seducción la mejor manera de vencer una tentación es corriendo de ella estamos de acuerdo muy bien otro contexto segunda de Timoteo capítulo 2 los versículos del 20 al 23 segunda de Timoteo 2 20 al 23 escuchen esto si esto si muy importante pon la atención a esto pero en una casa grande diga como la iglesia no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro hay muchas vasijas en la casa grande del Señor hay vasijas muy honrosas de oro y hay otras menos honrosas de plata pero hay algunas que aunque no son tan honrosas en el sentido del valor son muy útiles y de plata dice aquí voy a leer completo pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles usos viles no está hablando de nada malo sino está diciendo que usted para cuando tiene una fiesta especial y llegan invitados especiales usted toma sacan de la vajilla de oro pero para el uso común de la casa usted toma una de barro o una de madera pero cuando usted tiene invitados que usted lo quiere halagar usted toma una de oro a ese referencia uso viles porque usos diarios usos bajos como dice Pablo que los miembros más viles son los que cuidamos más no viles en el sentido negativo sino lo que uno no ve que tienen mucha importancia pero escuchen ahora la aplicación de Pablo dice el versículo que sigue así que si alguno se limpia de estas cosas en otras palabras para Dios un vaso de oro sucio no vale nada para Dios un vaso de plata no vale nada aunque sea muy útil no vale nada pero un vaso de barro y de madera si está limpio dice Dios sírveme el agua en ese en los íntegros es hermosa la alabanza bienaventurados los de limpio corazón ellos verán a Dios quien subirá al monte de Joa el limpio de mano y el puro de corazón a Dios no le interesa tanto la honra en el sentido de valor porque está hablando del valor del precio que cuesta de un vaso o de una vasija o utensilio es que esté limpio lo que le da valor a un recipiente de Dios es la limpieza Dios no evalúa el valor de un vaso por el por la manera que se cotiza en el mundo si es de oro o de plata si no se está limpio porque los vasos le sirven al rey y el rey prefiere un vaso de barro limpio que uno de oro sucio así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra lo que hace honroso un vaso no es su valor en cuanto a dinero sino su valor en cuanto a limpieza es la limpieza la santificación lo que trae honra el nombre de Dios y nos honra delante de Dios y nos hace aceptable a Dios porque Dios dice la palabra Dios ama la pureza así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra escuchen santificado y útil al Señor gloria a Dios que tremenda enseñanza amados o cuantos nosotros queremos la honra del oro cuantos queremos la honra de la plata y queremos tener ministerios grandes famosos apetitosos atractivos pero Dios no evalúa de esa manera así como pasó con aquellos que llevaban ofrendas y daban de lo que les sobraba y aquella pobre mujer llevaba esa blanca y echó la mejor ofrenda a Dios no lo impresionamos con el oro la plata la abundancia sino con corazón limpio y puro por eso la ofrenda de Cristo fue perfectamente aceptable porque era el santo de Dios el cordero limpio y sin contaminación que tremenda enseñanza así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra nadie está listo para ser útil y hacer buena obra si no es un vaso limpio y santificado nadie como vaso de Dios tiene honra aunque sea de oro si no está limpio limpiémonos dice de todas de todas esas cosas y seremos instrumentos de honra santificado y útil para el Señor y muy dispuesto sea listos idóneos aptos para toda buena obra versículo que sigue ahora viene ahora viene Timothy 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 tú quieres ser un vaso de obra huye 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 también un mensaje para los jóvenes los jóvenes aquí están los pastores de los jóvenes un mensaje para los jóvenes quieren ser vasos de honra santificados útil para Dios límpiense corran de la pornografía corran de todas prácticas sexuales vayan virgen al matrimonio porque la virginidad es de Dios y está guardada para aquel que Dios haya elegido para matrimonio como pareja tuya amados la virginidad físicamente es la pureza de una virgen la iglesia es una virgen pura para Cristo no es una ramera no es una prostituta es una virgen pura para Cristo la iglesia ya fue hecha virgen cuando Cristo la redimió la redención hizo virgen a la iglesia la iglesia no se santifica para ser virgen la iglesia se santifica para mantener la pureza de su virginidad para cuando llegue el esposo el día de la boda la encuentre ataviada como esposa para su marido dale una pausa al Señor Cristo dijo ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado ahora manténganse limpios que hago yo con decir yo estuve limpio pero ahora estoy sucio no el que esté limpio limpiese más el que este sea santo santifíquese más así termina el apocalipsis que tremendo mensaje huye también de las pasiones juveniles y oigan bien cuando Pablo habla de huye añade el verbo sigue a los jóvenes allá en el mundo había estaban las pasiones juveniles y ustedes dejaron las pasiones juveniles que todo el mal del mundo para seguir a Cristo o sea miren ustedes huye también de estas cosas de las pasiones juveniles y sigue otra vez la justicia la fe el amor la paz con todos los con todos los que de corazón limpio invocan al Señor yo soy compañero de aquellos que están limpios esa mire decía compañero soy de los que te temen miren otra vez huye y sigue ese 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 es nuestro trabajo huir para seguir a Cristo huir diga huir para seguir a Cristo diga huir para seguir a Cristo correr de las pasiones desordenadas jóvenes para seguir a Cristo y que seguir a Cristo camino del hombre nuevo justicia fe amor paz con los de corazón limpio que invocan al Señor que poderoso mensaje wow hasta ahí yo estoy asombrado del mensaje wow escuchen ahora vamos a leer rapidito a segunda de Pedro 2.18 rapidito segunda de Pedro 2.18 pues hablando palabras infladas hablando de los falsos maestros y los los rebeldes que se oponían a toda a toda autoridad pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias o sea malos deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error estos maestros falsos con sus seducciones hicieron que los que verdaderamente estaban siguiendo al Señor se volvieran otra vez a las disoluciones que son las malas prácticas del mundo los excesos los vicios entonces estaban extraviando a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error o sea habían huido de eso y ahora ahora estos falsos estas falsas personas lo estaban seduciendo sigan ahora con el versículo que sigue dice les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción quien puede ofrecer libertad estando cautivo a la corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció y estos son los que estaban enseñando a la iglesia libertad hoy hay muchas personas que toman el evangelio para hablar de libertad 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 somos libres en Cristo Jesús pero ellos viven una vida totalmente en esclavitud sirviendo al pecado no sirven a Cristo y sirven al pecado están predicando amados amados el que quiera la vida dice el fundamento de Dios está firme teniendo este sello cual es el sello conoce Jehová los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor en otras palabras cepillate vía dentista es una limpieza usa la mejor pasta de dientes y cuando tu boca esté limpia está hablando espiritualmente entonces invoca el nombre del Señor eso es lo que dice ahí el que va a invocar invocar solamente el nombre del Señor tiene que estar limpios de labios y puro de corazón porque el nombre del Señor es santo ese es un sello carácter sello es carácter eso está estampado seguimos dice ciertamente si habiéndose si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su posterior estado viene a ser peor que el primero está hablando de aquellos hermanos ingenuos que siguieron a estos corruptos que les ofrecían libertad cuando ellos eran esclavos y vino la seducción y entonces está diciendo ahí que ya habían escapado de la contaminación del mundo ya estaban si aquí era que estaba la contaminación ellos estaban ya por acá por acá pero vinieron estos maestros con seducción y lo hicieron volver hacia atrás y volvieron a contaminarse y miren lo terrible lo último que dice ahí enredándose otra vez regresando otra vez en vez de correr huir del mundo huir de la fornicación huir de las pasiones desordenadas regresaron resultado fueron vencidos por no correr por correr hacia donde de donde habían salido y cuide cuál es el resultado el postre del estado fue fue que el que lo liberan de un demonio y no sigue liberado los demonios el demonio que salió busca a siete más y dice vamos ahora a la casa desocupada es peor eso explica muchas cosas pero no tengo el tiempo para detenerme esto lo tengo yo en mis notas pongan atención porque esto que voy a decir hay unos pensamientos muy poderosos que para para cerrar como una recapitulación y para revelar más lo que Dios quiere decir muchas veces se considera cobardía correr pero otras veces dice pero otras veces es sabiduría José fue sabio y fiel cuando corrió de la esposa de Potifar aún la dejó con su ropa en su mano fue cobarde o fue valiente amados alguna vez han escapado de una tentación fuerte que usted ya estaba al borde ahí al borde al borde de momento vino el Espíritu Santo no 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 y usted corre ahí es que usted es valiente ahí es que usted es valiente cobardía es ceder valentía correr José es un ejemplo de eso escuchen detenerse detenerse era más peligroso que correr para José detenerse era más peligroso que correr amados yo no puedo decir que estaba pasando en ese momento pero si él corrió por lo que él dice le dice a ella me muestra a mí donde estaba su corazón ella dice tu tu esposo me entregó todo y lo único que me reservó fue a ti porque era su esposa como voy yo a hacerle daño y traicionar a este hombre lealtad con un corazón es íntegro nadie lo engaña David quiso engañar a Urias Eteo emborrachándolo le dio dos borracheras y ahí estaba Urias tú vives en el frente y porque yo sé que vives en el frente porque David vio a la mujer en el techado estaba cerca estaban ahí a cruzar la calle y porque no como voy yo a ir con mi mujer cuando mis hermanos están peleando las guerras de Jehová ni borracho sé de un hombre que es leal David tuvo que ingeniarse y matarlo de otra manera para ocultar su pecado pero en ese momento Urias debe ganar el respeto de Dios y el nuestro porque fue fiel a Dios fue fiel a su rey aunque lo traicionó su rey fue fiel a su pueblo fue fiel a sus hermanos que estaban peleando y fiel a su encomienda de ser un soldado en Israel eso es fidelidad y José por ser fiel José dijo como voy a hacer su apotifar que me entregó su casa y como voy a pecar contra mi Dios que me trajo a esta nación y me honró aquí siendo yo un esclavo ahora soy el mayordomo de una casa grande eso es lealtad amados lealtad es tan hermosa la lealtad en todos los niveles hay muchos que fracasan porque son desleales en sus relaciones voy a repetir detenerse era más peligroso que correr o no si se detiene podía caer en la tentación y hubiese un fracaso y como hubiera salido de la casa de Potifar quizás muerto porque si Potifar lo mandó a la cárcel yo entiendo que era porque sabía que José era inocente y le daba vergüenza confrontar a su esposa por la situación porque lo que si él hubiera creído que él lo hizo era muerte para un esclavo seguro se lo mandó a la cárcel porque sabía que no había hecho nada pero quería sacarlo de su casa por la vergüenza de su esposo escuchen échenle mano estos pensamientos porque son poderosos al correr escuchen al correr José no se pudo librar de la cárcel pero se libró de la cárcel del adulterio hay que pagar un precio para ser santo Cristo lo pagó para que tú seas santo y el Espíritu Santo lo está pagando para que tú continúes siendo santo al correr no se pudo librar de la cárcel tampoco de perder su posición aún la honra en otras palabras él no pudo librarse de la cárcel tampoco perder su posición y aún la honra todo lo perdió pero ganó honrar a Dios y ser fiel a sus principios y a su conciencia darle un aplauso al Señor aplausos amén amén no no hay tal cosa como que yo corro y no voy a perder nada se pierde se pierde hay que pagar un precio escuchen al correr demostró que era fuerte y no débil terrible 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 yo viví una experiencia cuando me convertí a los 16 años que es tan cruda que yo no me atrevo ni siquiera a decirla públicamente pero una una mujer en el barrio que se levantó su falda me enseñó su parte y me dijo lo que te perdiste por me usó la palabrota por volvete evangélico y yo salí corriendo pero mire pero corriendo con una vergüenza pero corriendo yo no me perdí nada todo lo contrario mantener el vaso limpio todavía me tiene Dios limpio aquí aplausos yo tenía 16 años yo era un niño un muchachito pero nunca puedo olvidar ese esa esa tan fea que me dijo si estoy hablando lo que me dijo fue feo fue una cosa bien fea fue el diablo la serpiente que habló por ella lo que tú te has perdido por volverte evangélico y una señora que tenía hijos era grande no era una no era muchacha era una señora mayor ya no vieja pero de media de edad no estén pensando mal porque están pensando porque las recuerdas las recuerdo porque era tía de mejor amigo mío y las recuerdo por la experiencia de que Dios me dio la victoria ese día Dios me libró en ese aspecto para que fuera puro y así llegué al matrimonio puro también ser fuerte ser fuerte no es hacer frente a la debilidad que yo dije ser fuerte no es hacer frente a la debilidad sino saber correr de ella wow dígalo conmigo ser fuerte no se lo sabe no se lo sabe de memoria debía de sabérselo dije diga conmigo ser fuerte no es hacer frente a la debilidad sino correr de ella otras palabras ser fuerte no es no es vaya ser fuerte no es hacer frente a la tentación que se decir sino correr de ella porque el que corre la tentación corre a su debilidad que tú la tienes adentro porque tú eres entrado de acuerdo a tus debilidades tus concupiscencias sigo el pensamiento atención correr de ella correr de la tentación es una manera sabia de vencerla que yo dije correr de la tentación es una manera sabia de vencerla escuchen otro pensamiento se necesita mucha valentía para huir de la tentación que yo dije mucha valentía de verdad mucha valentía mucha valentía para correr para correr de una tentación mucha valentía en otras palabras estamos en el mar en la maratón de los de los fuertes de Cristo los que corren de las tentaciones para vencerlas escuchen escuchen esto la tentación solo me alcanzará si puede correr más rápido que mi deseo de agradar a Dios ese se lo van a tener que aprender porque mañana me lo van a repetir en el examen diga conmigo la tentación solo me alcanzará si puede correr más rápido que mi deseo de agradar a Dios wow poderosa palabra tú si me quieres vencer tú tienes que correr más que mi deseo que tengo de agradar al Señor y seguirme al Señor da un aplauso al Señor wow tengo que ir aquí porque tengo subrayado todo y me pierdo la línea a veces muy bien ya la tengo la tentación solo me alcanzará si puedo correr más si puedo correr más rápida que mi deseo de agradar a Dios sigo escuchen ahora el próximo pensamiento el ejercicio realizado al correr constantemente de la tentación oiganlo bien el ejercicio realizado al correr constantemente de la tentación logrará fatigarla y por consiguiente debilitarla en otras palabras si yo estoy fuerte en el espíritu y la tentación me está siguiendo tú vas a tener después de muchos años está la tentación y tú dale un aplauso al Señor amén amén poderoso amén eso se llama ejercitarse en la piedad porque porque mientras usted más corre más ejercita y corrió aquí de una pequeña tentación y después sigue corriendo a otra más suertecita y cuando vienen las grandes usted vence a todas porque usted ya usted ya usted es un experto corriendo puede usted puede participar de la maratón de la tentación en otras palabras cuando usted acostumbra a correr a la tentación usted se ejercita usted se fortalece sus músculos espirituales se fortalecen y la debilidad se cansa y se fatiga resiste al diablo y huirá de vosotros y la tentación dice ya no puedo con este y los demonios le dicen al diablo padre yo no puedo con este como la canción mamá yo no puedo con ella otro pensamiento échenle mano debilitando a la que quiere vencer mi debilidad es una manera de demostrar fortaleza en otras palabras la tentación debilitando a la que quiere vencerme a través de mi debilidad y la manera de yo fortalecerme la debilidad escuchen otro pensamiento la debilidad se vence cuando yo la reconozco por eso Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará pero el que lo confiese se aparta alcanzará misericordia la tentación se comienza venciendo diciendo yo no puedo yo soy débil pero Cristo es fuerte y Él puede pero cuando usted comienza no que yo no me gusta tanto el azúcar no que no me gusta tanto la sal no que no me gusta tanto esto no que yo no lo mío es un poquito una vez al año no hace daño una vez al día qué alegría una vez al mes cuán bueno es y usted comienza con esas defensas psicológicas y no yo en realidad ¿por qué me está diciendo eso? yo no tengo problemas con eso los alcohólicos todos dicen yo no tengo problemas con el alcohol el alcohol tiene problemas conmigo la debilidad se vence cuando yo la reconozco reconocer que soy débil es la manera de manifestar que soy fuerte diga conmigo la manera reconocer que soy débil es la manera de manifestar que soy fuerte somos débiles y no reconocemos nuestras debilidades el apóstol Pablo dijo que el poder se perfeccione en la debilidad y cuando soy débil entonces soy poderoso reconocer que soy débil es lo que me hace fuerte reconocer que soy débil es lo que me hace fuerte ¿por qué? porque solamente un débil sale a buscar ayuda Ana dijo en 1 Samuel 2 9 nadie es fuerte por su propia fuerza ¿de acuerdo? esto es admitir que solo Dios es fuerte que yo no lo soy y que yo lo soy solo cuando Él me presta su fuerza diga yo soy fuerte solamente cuando Dios me presta su fuerza dar un aplauso al Señor y termino diciendo cuando corro de la tentación estoy aceptando que soy débil que yo dije cuando corro de la tentación estoy aceptando que soy débil y que no quiero pecar porque no quiero ofender a mi padre desear vivir para agradar a Dios es la verdadera fortaleza dígalo conmigo desear vivir para agradar a Dios es la verdadera fortaleza desear con todo mi corazón agradar a Dios eso es lo que más me hace fuerte desear vivir para agradar a Dios esa es la verdadera fortaleza porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová la sabiduría comienza en el momento cuando aprendemos amar el bien y aborcer el mal esta es la definición bíblica de temer a Jehová apartarse aborrecer el mal y amar el bien la Biblia dice por el temor por el temor de Dios los hombres se apartan del mal corremos a la tentación no por temor a ella sino por temor a Dios el que corre a la tentación no le está corriendo a la tentación le está corriendo a su debilidad y está evitando desagradar a Dios pero repitan conmigo el pensamiento cogemos a la tentación cogemos a la tentación no por temor a ella sino a Dios es el temor a Dios lo que me hace huir de la tentación no es el miedo a la tentación o no tanto el miedo a la tentación es miedo aquel a quien yo debo agradar lo que nos hace huir de la tentación no no es tanto el temor a su fortaleza sino el temor a entristecer el corazón de nuestro Dios otra vez lo que nos hace lo que nos hace huir de la tentación no es tanto el temor a su fortaleza o sea la fortaleza de la tentación sino el temor a entristecer el corazón de nuestro Padre el que huye de la tentación está corriendo hacia Dios el que huye de la tentación está corriendo hacia Dios dale un aplauso al Señor eso es lo que la vida llama convertirse convertirse es dar una vuelta darle la espalda al pecado y al mundo y al frente a Dios dale un aplauso al Señor dale un aplauso dale un aplauso dale un aplauso aleluya 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 amén 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 vamos a tener una oración Padre en el nombre de Jesús gracias por esta palabra bendita levanta sus manos gracias 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 por hablarnos de esta manera tan hermosa tan explícita tan poderosa Señor haz que grabemos este mensaje pero más Señor más que seamos transformados por medio de Él por favor danos una impartición de gracia en este día para Dios mío correr correr al pecado pero ir hacia ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús danos victoria Señor avívamos y fortalecenos santificanos en tu verdad tu palabra es la verdad hermano hermana mi oración es que Dios te haga una vasija limpia útil para toda buena obra y que corriendo del mundo del pecado de la carne o sea de la tentación tú corras en la dirección correcta hacia tu Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10-4-73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo y nos despedimos un saludo y nos despedimos a un saludo y nos despedimos a